Siguen las buenas noticias porque la plenaria también aprobó el proyecto de presupuesto general de regalías que distribuirá 31.3 billones de pesos en las regiones. Este es un importante porcentaje de los recursos que irán para ciencia, tecnología e innovación. El presupuesto bienal de regalías aprobado esta semana es el más alto de la historia. 31.3 billones de pesos que aumentarán significativamente la inversión en las regiones y servirá para apostarle a la transición energética, una de las principales apuestas de este gobierno. Celebramos el aumento porque son regalías que se van a ver reflejadas en inversión en los municipios en todo el territorio nacional. El 15% para los municipios más pobres del país, donde están los de categoría 4, 5 y 6 y también establecerán la variable de necesidades básicas insatisfechas. Parte de esos 31 billones van a ser destinados a la transición energética, a investigación a través de ciencia y tecnología para apostarle a la reindustrialización del agrocolombiano y sustituir los combustibles fósiles. Una de las novedades establecidas en el proyecto de presupuesto de regalías tiene que ver con el seguimiento a la ejecución de los recursos. Incluimos un artículo nuevo para que se tenga que presentar semestralmente al Congreso de la República, a las comisiones económicas, un informe de la ejecución de estos recursos, porque no puede seguir pasando que con la plata de financiar ciencia y tecnología terminan pagándose peluquerías y pollerías. Cada peso que nos entrega la madre tierra tiene que ser maximizado en el uso. Otro de los puntos clave fue la descentralización de los recursos. Buscamos la manera de que no se establecieran artículos donde los alcaldes y los gobernadores tuvieran que venir aquí a Bogotá a pelear la ejecución de los recursos. Que no solamente puedan las gobernaciones priorizar, sino que también las ciudades capitales y las ciudades intermedias. Con este presupuesto histórico las regiones contarán con mayores rubros para financiar proyectos. El departamento del Guayare que en este bienio tenía 59 mil millones pasa a tener 94 mil millones. Yo creo que estas son noticias importantes para nuestras regiones porque son las regiones más pobres del país. Dentro de lo aprobado se habilita a gobernadores y alcaldes para aprobar proyectos de inversión dirigidos a prevenir y mitigar las afectaciones por causa de los desastres naturales. Mind Voz 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 Voz